El Abusador, Drew, el elegido, nano, what music? Si le estamos metiendo, claro, positivo, y el resto, no, negativo, matando la liga, demasiado abusivo, porque, porque somos demasiado creativos, que si le estamos metiendo, claro, positivo, y el resto, no, negativo, matando la liga, demasiado abusivo, porque, porque somos demasiado creativos. Ustedes en negativo, yo subiendo positivo, todo lo que yo saco suena siempre exclusivo, cuando yo escribo, hago que el beat suene diferente, y hago cosas para el gusto de toda mi gente, esto es real, papi, aquí no corre la feca, tanto que ustedes roncan, sus voces suenan resecas, estamos en la América y vamos a seguir partiendo ritmo, y ustedes nunca cambian sin que canta todo lo mismo. Que si le estamos metiendo, claro, positivo, y el resto, no, negativo, matando la liga, demasiado abusivo, porque, porque somos demasiado creativos. Que si le estamos metiendo, claro, positivo, y el resto, no, negativo, matando la liga, demasiado abusivo, porque, porque somos demasiado creativos. Pongo la bestia a la cabina, pa' pagarle la bombilla, todo aquel que se guilla, le voy a dar con la herrilla, porque sé que no hay babilla, o manténgase en su silla, mi flow ya está que pilla, pa' ponerlo de rodilla, y no, no ando en BMW, tampoco Mercedes, Bentley mucho menos, lo que tengo es un TL, y ya no hay 38, también vendí las 9, duele, que como quiera ustedes, aparentemente, ninguno tiene suerte, lo amaso, lo duermo, lo rajo, lo parto, diablo, es que estoy fuerte, no tengo que pautarme, ya tú sabes quién eres, mata tanto el tour, matando de gente a obedecer. Que si le estamos metiendo, ya tú sabes, y el resto, no lo creo, matando la liga, el elegido, porque, porque somos demasiado creativo. World Music, el abusador, esto es un tema exclusivo, Drew el elegido, no, el abusador, producido por D.D. Nano, el de las voces pesas, no te confundas, papá, no te confundas, este es el mío, World Music, papi, no te equivoques, papá, te lo sabes, el elegido. Scare. Scare. Scare.